Seguimos reactivando nuestro sistema de bibliotecas en la ciudad de Bucaramanga. Abrimos nuestra biblioteca en Campo, Madrid. Pueden venir los niños mayores de 7 años y los adultos. Recuerda traer todos los elementos personales de bioseguridad. Aquí estaremos atendiéndote los días martes, miércoles y jueves en el horario de la mañana. También tenemos unos talleres fantásticos para ustedes, con inscripción previa. Así que esperas, ven y visítanos.